El tapón de lirio acuático contuvo la basura acumulada en el río Blanco, lo que momentáneamente evitó que afectara el sistema lagunar de Alvarado y el mar, reveló el subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental, Rafael Galina Pantoja, quien añadió que se hará un sobrevuelo de evaluación para determinar la cantidad de residuos sólidos acumulados en el caudal. Desafortunadamente ahí están contenidos y desde el día sábado hemos estado organizando un equipo con la colaboración del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave y los ayuntamientos vecinos que aportaron cierto recurso para las actividades y los jornales. Se está trabajando con el apoyo de maquinaria de CIOP del gobierno estatal, con el apoyo de Apiver que muy amablemente nos ha dado ahorita cuatro embarcaciones. El funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente señaló que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Administración Portual Integral de Veracruz y pescadores proporcionaron maquinaria y embarcaciones para la recolección de basura que una vez compactada es trasladada al relleno sanitario de El Guayabo, ubicado en Medellín de Bravo. Durante todos estos últimos días, pasando un poquito más de una semana, se han colectado aproximadamente 50 toneladas de residuos que estaban flotando en el río y que en un 95-98% es pet, es plástico que está flotando, botellas principalmente, que se están sacando en un embarcadero en un poblado de Ignacio de la Llave que se llama Reacomodo. En ese sitio con la maquinaria del gobierno estatal se está compactando y todo ese material ya ha compactado ese plástico en volteos que nos facilitó la CIOF y también Petróleos Mexicanos, una cuadrilla que nos ayuda a Pemex, se trasladan al relleno sanitario El Guayabo. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.